Otra vez, ¿no? ¿Lo quieres decir otra vez? O sea, dije otra vez, me equivoqué, ¿no? Pues muy feliz, muy motivada, ya que pues Atlas siempre ha sido mi hogar y pues estoy entusiasmada con nuevos objetivos y voy a entregarlo todo. Significa mucho, ya que en Atlas he vivido buenos y malos momentos. En Atlas anoté mi primer gol como jugadora profesional en la liga aquí en México y pues creo que los momentos que he vivido aquí no los cambiaría por nada y estoy muy contenta de seguir perteneciendo al Club Atlas. Pues creo que estamos muy contentas ya que vamos a estar todos juntos y pues eso era lo que nos hacía falta y pues me siento muy feliz y es un avance muy grande para el fútbol femenil también, que tengamos nuevas instalaciones y especialmente para las mujeres y es un plus y para darlo todo y estoy muy motivada. Pues como te digo, tengo nuevos objetivos, quiero romper récords y quiero quedar campeona con este club y pues vamos a darlo todo para que eso suceda. Pues estamos muy contentas y muy motivadas, ya que sabemos que Roberto es un entrenador con mucha experiencia, tiene mundiales, tiene campeonatos y creo que es algo que nos puede aportar mucho la experiencia que tiene él y pues nos contagiamos de todo lo que él nos transmite y es algo muy motivador el tener a alguien como él al mando. Pues que sigan apoyando, que los necesitamos en casa y ese es un plus para nosotras al verlos ahí y nosotros vamos a entregarlo todo. ¡Suscríbete al canal!